¡Nuevo juego de Netomaburu! Tenemos nuevo juego. Parece que Netmarble se ha puesto en las filas a la hora de sacar nuevos gachillas. En el caso de este año, ha salido ya el Tower of God. Ha salido ahora el Grand Cross Age of Titans. Y falta por salir el juego de solo leveling. Y falta por salir el juego del 7DS Origins, que en principio este año no sale, saldrá seguramente el año que viene. Vamos a probar este juego. Es el... el juego este... el Clash Royale, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Se queda con una waifu? Y con música con copyright, ¿no? Oh, mira. Bueno, los juegos de Netmarble normalmente no tienen música con copyright. Música de estas failures. ¡No puede ser! No me dejan skipear. Bueno, que se descargue. Bueno, vale. No se puede omitir. Genial. No me dejan omitir. Escucháis eso, soy yo con el multi-clicker. Pero no funciona multi-clicker. ¡Ojo! Ah, se abrió una brecha interdimensional. Estos no son como los comics estos que pone Netmarble en sus webs, que tiene comics de todos sus juegos. Este juego se llama Grand Cross. Así que pueden sacar juegos de Grand Cross de distintos animes. Eso lo dije yo, no me acuerdo. Bueno. El Clash Royale. Vamos. ¿El Clash Royale? No. Este es el Clash of Clans. No, es de princesas. ¡Basta ya! ¡Basta ya con las princesas! Va un poco como el culo. No hace caso. El emulador va un poco pocho. Vale, es un isekai, ¿no? Con esta gente. Por lo poco que entiendo, es un isekai donde estos dos, que son estudiantes de secundaria, han sido isekaieados al mundo este. Tenemos que recurrir a la casa del artesano para construir edificios. Vaya. Ahí. Te mira, una planta de estas. Vale, ¿qué pasa aquí? Todavía no se ha desblocado el sistema de posada, así que no hay que... Que sí, reconstrucción de... No sé qué. Vale. Le damos aquí. Y se construye. He jugado, creo que, dos juegos de estos y todos son iguales. Por lo menos este es más rollo manga, ¿no? Bueno, manga. Es más manhua. Vale, estas son las misiones, ¿no? Y ahora. Ah, para subir el nivel del castillo. ¿Y lo somos? ¿Cómo está esta señora, eh? Me da igual la historia. ¿Puedo esquipear? ¿Me permite usted esquipear? Allá, más o menos, me deja un poco más libre. ¡Madre de Dios! Caballería y maniobra. Vale. Bueno, esto te va más o menos guiando, ¿no? Que son lo de las misiones esas. Edificios, granja, construimos una granja. ¡Ay, Dios! Me están viniendo memorias del Dragalia y estoy empezando yo la idea. Y no tiene nada que ver este juego. Vale, esto es lo de los caballeros, ¿no? Ah. Ahora. Eh, ¿qué es eso? Ah, entrenamiento para subirlos de nivel. Un poco pochón, ¿no? Esta gente. Es rollo manjo. ¿Cómo se nota que son coreanos esta gente? Vale. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Va muy lento esto. Estoy en emulador, supongo. Vale, utilizo el típico objeto que acelera las cosas. Muy bien. Si habéis jugado a un juego de estos, ¿sabéis qué juego es esto? Construir. Vale. Es exactamente el mismo juego. La cosa es que aún no he visto gameplay. Estoy construyendo la aldea. ¡Ojo! Me da igual. Puedo esquipear. Vale, pues la última misión, ¿no? Y ahora pues me darán gemitas. Que para nada se parece al icono del Tower of God. Y me dan un objeto para... Ah, no. Me reducen el tiempo de algo. ¿Y qué esperaban? No. Absolutamente nada. Me dijeron que este juego iba a ser así, así que este juego es así. No puede cambiar respecto a otros juegos porque son todos el mismo juego. Es como el idel del Tower of God. Dices, oh, se parece mucho al idel de... ¡Eh! Se parece mucho al idel de inserte título. Y sí, porque todos los idel son iguales. Ah, pero... No, claro. Tendrá que ser... Confirmar. Me la quedo a las tetas. Vale. Eh... ¿Me pueden enseñar el gameplay, por favor? ¡Dios! Se acaba de desbloquear el VIP. Me lo han dado nivel 5 directamente. Lo tengo que pagar. Vale. ¿Esto qué es? Vale. ¿Sistema de ayuda? Vale, no es lo mismo. Vale. He enviado solicitud y un señor ha dicho... ¡Ah! Te helpeo. Y ya está. Vale. Apagar el incendio. Aquí. ¿Qué pasó? Esta gente está muerta, ¿no? ¡Get rescatado! ¡Fits! ¡Eh! ¡200 soldados! ¡Ah, no! ¡200 puntos de esto! ¡Tienda de divisas! ¿Por qué me lleváis aquí? Bueno, vamos a seguir. Construye un aserradero. Es un building simulator. Es increíble. Desbloqueame esas dos, por favor. Quita escombros. Vale, pues... Explica aquí. Voy aquí. Explica aquí. Bueno, aquí. Explica aquí. Aquí. Explica aquí. Y aquí. Ahora, ya que te hubieses enseñado un poco más del gameplay... Roxana, me acaban de dar este furro. ¿Es que? ¿Es que? Que es que... Infantería y defensa. Vale. Este señor que está ahí. ¡Ay! ¡Pelea! 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 ¡Gameplay! ¡Gameplay! Es gameplay Por fin Después de 8 minutos Vale Vamos Valkiria Y hace la señora Y va para allá Vale Y que pasa aquí Vale, es un Es un plazo Colocamos a la Valkiria Ahí en medio, listo Y hace cosas en auto Ah no, no hace cosas en auto Seleccionas tú los personajes Donde quieras que vayan Genial Dale, dale Puedo seleccionar yo En distintos grupos La verdad Yo no he hecho eso Puedo hacer zoom Supongo que podría hacer zoom Pero claro Como estoy en emulador Me cuesta un poco Muy bien Entré a la caballería Entrenamos a la caballería Entrenar 12 minutos Puestos Y restaura el campo de infantería Lo restauramos Creo que Ned Marley Le está dando por Sacar juegos Que Sacar Variedad para Distintos gustos ¿No? Variedad de juegos Para distintos gustos Yo creo T-A-T Preregistrate A ver un momento El personaje aquí Espera, ¿cómo? Pues que era un máximo De dos personajes Por reino ¿A qué se refiere? Quiero un mes ya Este juego Están dos meses Ya este juego Estaba entera Vale Eh Ocultar información De Comitir webtoon Eh Ah, claro Que son webtoon Vale ¿Cómo era el código? ¿Cómo se ve este juego? Gran chase No sé qué, ¿no? Vale ¿Era este? ¡Sí! Vale Nos han dado Una unidad de cosas ¿Qué es esto? Un sumons Dos mil y pico piedras Nos han dado Como un material O no sé qué, ¿no? Mira Tenemos cosas Para acelerar Consigue el aspecto De castillo en bolino ¡Uh! Invocaciones avanzadas A ver Ah Te dan singles a esto No puedo ni lanzar Una 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 No puedo ni lanzar Una multi Son seis mil Eh Pero si tenemos Tres tiradas Gratis Dale Pa Siguiente gratis En tres minutos Pero es un juego De esperarse ¿No? Bueno No No me deja Tirar más sumons Vamos a seguir Haciendo esto Vamos ya Abrevia la cola En una hora Primero Vale Vale Se te van a avanzar Un poco A ver si nos dicen Algo más De los summons Rescatamos A esta gente Este juego Este tipo de juegos Te tiene que gustar No No tiene otra Dos minutos Nivel cuatro De castillo Ah Tengo que subir La granja Nivel tres Habrá que esperar De hecho Vamos a acelerar Aquí Vamos a acelerar Cuatro Al fin y al cabo Es un primer Vistazo Bueno Hay que esperar Cuarenta segundos Personajes chulos Eh Mira Pero ¿Dónde pone aquí Las rarezas? Porque sé que Ah Mira Claro La piedra ¿Grito? Ah no Todo esto son personajes SSR Y luego aquí Oye Hay un cristo de cosas Ha dicho algo de Benimaru Moa Ramsez Numa Nathalie Moa Elibes Lu Tari Lanek Corbo Ayak Karma Kamaitachi Kalope Gianette Van Isak Y Elga El de la collab Eren Simplemente por verlos un poco Mira este es el Benimaru Que ha dicho antes Arturito Angus Agnes Adrien Esto Y luego Tenemos a estos de aquí Que son personajes normalitos Vale Vamos a completar esto Vamos a completar esto Y esto Vamos a darle a construir Pero ya digo que ¿Ves? Vale ¿Qué nos han dado? Traslado al castillo Traslado al castillo A una unidad A un sitio seleccionado Ok Es todo esto Vamos ahora Campos de tri Campos de Fuentes Vale Tienda de decoración Estos son Ya no quiero que más Vale Vale Estos para salvar a los soldados ¿No? Que te dan Bueno Y aquí A ver Cosas importantes Aquí como se pelea Aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Es solo un juego De building o qué? De hacer De hacer movidas Y ya está ¿Qué es esto? Esta rejera no está abierta Pues claro Pues sí De alguna forma Voy a poner aquí el 3 O sea Tengo que desbloquear Todo Se desbloquea todo eso Restaurar la academia Pero ya está No hacen nada No hay ninguna Ya es que llevo Ya 15 minutos Y solo me he enfrentado Solo he hecho una pelea ¿Eh? Todo esto Son zonas tal Pero 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 ¿Gameplay? El gameplay es un building Y ya está Estoy como un poco decepcionado Bastante Que hay gente Que le gusta esto Claro El tema de los packs Hay gente que le gusta esto Pero Pero no sé Es como Un poco triste ¿No? Tener que hacer todo el rato El building Bueno Voy a construir aquí Recojo Construyo Recojo Ah no Ahora entreno Recolecto Recolectado Recojo ¡Eh! Ahí hay una pelea Díbel 5 Perfecto Vale ¿Qué tenemos? Tenemos esto Tenemos esto Y ya está ¿No? Solo tenemos estos 3 personajes Porque es el equipo que tenemos Mira que desde aquí Se puede cambiar Vale Vamos a utilizar a este Ready La cosa es que esta gente No lo puedo esconder Mata 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 Es el 80% del tiempo en building y ya está. Utiliza estas cosas porque es todo. Bloqueando cosas. Esto para subir el nivel de los personajes, ¿no? Ya, tal cual. ¿Cuándo comienza el gameplay? Este es el gameplay. Ah, vale. Eh, tenemos una single. Ah, mira, la single gratuita. Que hay que también esperar para tirar singles. Es increíble este juego. Aquí en este banner no hay personajes legendarios. ¿Y aquí? Aquí sí. 11% de legendarios. No es nada malo, ¿eh? 11% de personajes legendarios. Que son, supongo, los SSR. Aquí no hay, pero en este banner sí. Y este... 13%, 2% el personaje nuevo. ¿Por qué todos los juegos que salen de Netmarble posteriores al Grand Cross son mejores? ¿Qué es? Fíjate bien, ¿eh? Ah, no, espérate. A lo mejor tiene truco, ¿no? Ahora me fijo, espera. El 11% o 9% es de fragmentos. Ni habilidades, ni habilidades, ni host. Ah, sí. Hay que... Vale, voy a volver a mirar lo de los Summons. Espérate, que a lo mejor... No está bonito, ¿eh? La historia... Creo que hay que disfrutar, ¿no? De la historieta y tal. Pero como... Este tipo de juegos a mí no me llaman la atención. Si yo la... El building que tenía el Dragalia estaba hecho una mierda. El building del Dragalia lo tenía yo destruido. Tenía las cosas subidas de nivel al máximo, pero porque... Mira. Porque tenías esta mina infinita. Llega al nivel 1 de tecnología de mina. Yo también. Vale. No gasto tiempo. Eh... Vale. Voy a mirar lo de los Summons, ¿no? ¿Dónde están los Summons? ¿Dónde está la plaza? ¿Puedes subir de nivel los Summons? ¿Subes de nivel los Summons? ¿What? ¿Subes de nivel los Summons? Ok. Y te... Ah, tienes 3 singles gratuitos. Pero se te cargan cada 3 días. Bueno, cada 2 días y medio. Y cuando los subes de nivel... Te aumenta esto. No sabe ni nada. Está bien. Eh... Vale. ¿Dónde está lo de los Summons? ¿Por qué no encuentro yo la pesta en los Summons? Mira, mira. Poder de combate de 4 a 11. Es gente que tiene verdaderos problemas. Mira cómo va de rápido esto. Vale. Ahora necesito el castillo de nivel 5. Entrenar soldados de Infantería. Eh... Vale. Entrenar. Y nivel 2 de la Aserradera. Eh... Dis. Vamos a volver a mirar lo de los Champs. ¿Pero dónde son los de los Fragmentos? Ah... 9% son Fragmentos. Ok. Y 0,1... Vale. Es como... Bueno. Iba a decir como el Tower. Vale, vale, vale. O sea... No es un 11% de Legendario. Es un... 2% de Legendario. No. Un 1,5% de Legendario. Vale. Pero del personaje nuevo... El personaje nuevo es un 2%. Bueno, vale. Es más que el Grand Cross. He de decirlo. Es más que el Grand Cross. En los personajes nuevos en el Grand Cross tienen 0,25. Aquí tienen 2. ¿Es promo? ¿Qué coño más el promo? ¿No te crees que a mí me pagan por hacer vídeos de esto? Desde hace años que no me tiene alguien a decirme... Oye tú. ¿Quieres hacer un vídeo? Los hago gratis. Por eso puedo tomarme la libertad de insultar al juego todo lo que puedo. Vale. Esperar el videojuego. Pero bueno, si todos funcionan de esta forma... Tampoco me puedo yo... Tampoco puedo decir nada. Vale, mejorado. No meto el nivel de poder. Tengo 9000 de poder. Dios. Es poderoso y todo. Nivel 1 de reclutamiento de soldados. Pido ayuda porque hay gente que te la da. Vale, esto es para otra pelea. ¿Y esto? El hospitalet de Chobregat. Vale, pum. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué haces en mis tierras? Ha dicho Shingeki. Referencia. Nadie lo ha pensado, pero quizás ha dicho Shingeki porque, claro, referencia a la siguiente colaboración. Vale, una cosa. No hay botón de recoger todo automáticamente. Tienes que ir uno a uno. Es bastante pereza. ¿Te pido esto? En todo el mundo, mira. Hay gente que yo... Yo creo que eso, a lo mejor... O es... O va... O funciona así, lo de la ayuda. O directamente hay peña que te dice... Que les salta el mensaje. Están full viciados. Y les salta el mensaje. Es bueno... Es bueno el juego, pero tienes que tener una alianza OP si no pierden mucha recompensa. Lo digo porque ya llevo 1,5 millones. ¿1,5 millones de qué? ¡De dinero invertido! Tiene una sub, ¿no? Un combate del cual estamos perdiendo. ¿Tenemos que hacer zoom para ver cómo perdemos? ¡Ah, no! ¡Estamos ganando! ¡Dios! En el tráiler no había como animaciones de pelea, rollo súper tocha. ¿Se acabará gente los standos o algo así? No sé, en los tráilers se veía como muy espectacular. Tengo que ponerle una nota de Twitter de esas. Vale. Ya te lo digo. Resonar con titana. Ahora he resuena el titano derrumbado para despertar a Esther y purificar el hangar de titanes. Resuéname esta. Mira cómo me resuena. ¡Eh, míralo! Este señor es gracioso por el prota. Es como... ¡Ajá! Gaming. ¡Míralo! ¡Míralo! Busquemos la espada que es el núcleo del titán. Angar de titanes. Vale. Quiero hacer eso. Adquiere la espada de Esther. Ah, está aquí la espada de Esther. Por algún motivo estaba en mitad del campo. Construir un almacén. Llega al nivel 2 del campo de entrenamiento de esta gente. Al nivel 2. Vale. Y ahora... El titán se llama Esther. No, se llama Azaleon. Ah, sí. Se llama Esther. Qué guapo los estandos, ¿no? ¿Y tú qué haces? Vale. ¿Para qué sirven los titanes? ¡Eh! Nivel de VIP 1. Sin... Puedes comprar acelerones. ¿Me pueden dar...? No, no te dan más recompensa. No puedo tirar ni una triste múlti. Me resulta gracioso. No puedo tirar ni una múlti. Ah, el VIP no es por dinero. Bueno, aquí el señor Gintek le ha metido 200 euros. Dice que no es por dinero. Confiamos en él. Ya lo ha sentado el dios. Un señor feudal te ha ayudado. Mírame bien estando ahí todos los mensajes. Cuando dijo 200 euros. No lo has dicho. Pero... Lo digo yo. Eh, un libro. ¿Battle pass? ¿Un edificio es el battle pass? ¿Los retos del gacha? Bueno. Se puede decir que sí. Voy a hacer esto porque al fin y al cabo quiero ver cosas del juego. ¿Tengo 192 de estas? En realidad tengo un cristo, ¿no? Tengo 384 para reducir 5 minutos. Ya pueden ser los siguientes niveles de 3 horas. Que dedujo que sí. En el dragalea también tenías cosas que... Bueno, en el dragalea tenías un chisme que lo que hacías era... ¡Eh! Vamos al titan ahí. Dale. ¡Mira, mira, mira cómo va! ¡Dios! Potentísimo, ¿no? ¿Me lanzas una ulti, Esther? Vale. Hemos ganado a esta gente. Primera vez que hago un Primeras Impresiones de 25 horas. ¡40 minutos! ¡Gratis! ¿Me pone gratis? Te doy. Mira, mira, mira. Mira los mensajitos del señor feudal. Eso es peña que le da al botón, ¿no? O algo de esto. ¡35! ¡34! ¡Uuuh! ¡Hala! Tengo 700.000 monedas. Y lo del VIP dices que es gratis, ¿no? Bueno, aquí me pone un euro. Pero parece que sí, ¿no? Que vas pillando estas cosas. Por iniciar sesión. En dos horas me dan... Otro de estos, ¿no? En dos horas me dan este. Y subirá al siguiente nivel, ¿no? O algo así. Bueno. ¡Qué gratis! ¡Dale! He salido hasta las new. La potencia que ha subido esto. No, que no está dentro de un juego. No, la verdad es que no. Nos vamos a ir ya. Porque llevo... Media hora. Saca algo legendario. Pero si no puedo tirar summons en este juego. ¿Qué es esto? Habilidad del señor feudal. Registrar. Sí. ¿Qué hace esto? ¡Eh! Que me están llevando a sitios. Vale. Coloca a la señora esta. Listo. ¿Y qué hace esto? ¡Juración de la diosa! No, pero no vayas ahí, ve ahí. El Titan lo revienta, ¿eh? ¡Nice! Una nueva habilidad del señor feudal. Vale. Y mis summons... O sea, no puedo tirar summons en este juego. Vamos a tirar la gratuita. Mira, tengo para cuatro gratuitas. No puedo tirar summons en este juego. No existen los summons. Vale. Mira, hay tres singles. Podemos jugar tres singles. Mira, podemos tirarnos... Y tener... Tenemos un 2% de probabilidades De que nos salga un personaje tocho. Gamer. ¡Ah! Huele a vacío. ¡Eh! Esto es... Renata superior, ¿no? Ah, no. Es azul. Mira, me ha tenido Eren. Me ha salido esto de aquí. Bueno, es un 9%. No es raro que te salga. Pues nada, hasta aquí se acaban las primeras impresiones porque no puedo tirar summons. No te dan summons, ¿eh? No te dan summons, ¿eh? Llevo 35 minutos y no me han dado una multi. Me han dado tres singles. Así no se empieza bien el juego, ¿eh? Guardar la forja de titanes. Usa para expandir no sé qué. Lo he tratado de un segundo artesano de construcción. Deja. Mira, puedo tirar unas singles de estas. Mira, poco común. Nada. Eh, se acabó. Este tipo de juego no es para mí, la verdad. De darle a todos los botones, la verdad es que no. Mira, todo el rato ahí le vas dando. Mira, va mejorando. Le vuelvo a dar a grabar porque hemos seguido. Se ve que aún estábamos en el prólogo después de 34 putos minutos. Eh, esto es lo que buscaba yo. Los PvP. Mira, aquí está todo Dios. ¡Mira eso! ¿Es esto el real Clash of Clans? ¡Qué bonito todo! Vale, genial. ¡Esquip! Míralo. Mundo y misión diaria. Ah, mira, acabamos de desbloquear las diarias. Ahí están las diarias. Nice. ¿Y qué te dan las diarias? Tienen gemas gratuitas. Y una single al banner tocho, eh. Esto está mal. ¿Cuánto tiempo tiene este juego? En serio. Porque yo pensaba que este juego era nuevo, pero se ve que hay servidores que tienen 50 días. Y yo, ¿cómo que 50 días? ¿Qué es? Oscar. Eh, un bicho. Atacar. Poner tropas. Voy a meter a esta, ¿no? Dale, va. Oscar. Nunca he jugado a un juego de estos, eh. Vale. ¡Iquierda! Y si le hago reconocimiento, no puedo destacar ni explorar. Vale. Nuevamente. ¿Qué es? Vamos a ir. Buenas noches. ¡Bueno! ¿O no! ¡Bueno! a estar con la pc tranquilamente ya pero este juego pensaba que me salió ayer o algo de eso o sea bueno ayer que salió hace poco vale pero por qué no me deja ver a este señor que pone que el objetivo estás a mí de aquí vale pues voy a mandar voy a mandar a esta gente lo voy a mandar con la elfa alguna pasión dale ahí yo puedo aquí a mira puedo mandar más gente aquí vamos a mandar a esta señora no hay un bicho de estos más cerca simplificar gráficos aquí a otro bueno hemos visto un poco más no hay otra de aquí ha vuelto ya uno de de craftear puedo mandar otra gente no 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 la tx del juego a ver qué quiere que te diga esto es un proceso es exactamente igual bueno way waiting simulator se llama este juego al capítulo 10 del prólogo creo que empieza lo bueno y el juego cuando empieza vamos a mandar hasta acá y esto está volviendo voy a mandar a esto a minar ah que esto es una mina de otro pavo pero me come los huevos esto es la mina en el momento que se te quita la barrerita esa me vas a comer los cojones 61.000 te parto la puta cara salió el 22 de agosto del 2022 eso es mentira este juego salió hace si yo me voy aquí y miro esto aquí puedes cambiarte gestionar gestión de personaje puedes crearte un personaje y los primeros reinos hace 57 días este juego tiene un mes el 7 de agosto dices y porque aquí pone hace 57 días a lo mejor esto es la versión china porque estos estos son de hace dos semanas que es lo que digo lo que ha dicho aquí Gintek estos son de hace poco yo estoy en este reino pues porque eso vale 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 yo comprendo y a ti no te te ha caído por ahí eso sí salen muchos mensajitos y muchas gráficas vale es lo de los talentos a estas allá va está yendo ha llegado allá voy sí la puta madre lo que tardas aquí en en pillar historias eh o sea qué locura vámonos para casa que van muy mal eh molaría esto que lo metiesen en versión de pc molaría esto versión de pc pues ahí bien fino una hora primero te lo dan gratis y el segundo te dicen ah 69 y ese número y ese número venga los feudales que hagan cosas vale sigo el 80% de eso se me ha abierto las puertas por lo tanto la peña ya me puede atacar no se pelean no se han ganado esto esto es un malo malísimo empiezo lo bueno a hoy no tienen idea de qué va el juego vale supongo que serán 10 capítulos ¿no? mira está ahí el titán hecho chiquitas ok super vale y aquí ya me dan cosas ¿no? ya me empiezan a dar historias aún no he terminado se acabó me he cansado ya llevo llevo mucho rato ya con esto se acabó voy a tirar dos singles que tengo aquí angus como la carne y uno más mira tarda en cargar por lo tanto otro personaje dupe del angus puta madre ahora ya está y aquí voy a tirar un single venga nada apañado paso ya que es muy largo el tema del tutorial me voy no